Como perfumes que vives en las flores Muchas veces estuviste en mi Para que con tu maldito engaño Tu llegaras a hacerme sufrir Te burlaste aquí en mi presencia Pero yo no me pude contener Como puede existir tanta infancia Siendo noble, tan bella mujer Me enamoré inútilmente Sin pensar en el ocaso Sin pensar que tu cariño Se convirtiera en fracaso Y ya verás que con el tiempo Has de sufrir tu condena Pa' que sufras lo que sufro Y verás Que llorando has de ser buena Te burlaste aquí en mi presencia Pero yo no me pude contener Como puede existir tanta infancia Siendo buena, tan bella mujer Me enamoré inútilmente Sin pensar en el ocaso Sin pensar que tu cariño Se convirtiera en fracaso Y ya verás Y ya verás Y ya verás Que con el tiempo Has de sufrir tu condena Pa' que sufras lo que sufro Y verás Que llorando has de ser buena Que llorando has de ser buena Y ya verás Que llorando has de ser buena